¿Acaso Mew y Mewtwo se lamentan por haber matado a Ash antes? Ahora que te regresamos las memorias de nuestro primer enfrentamiento, yo comprendo si tu punto de vista hacia mi cambió. Después de todo, lo que intenté hacer y lo que te hice es imperdonable. Bueno, quiero decir, después de todo lo que pasaste, realmente no puedo culparte por sentirte herido y enojado, y no es como si tuvieras las mejores influencias al principio, así que, ¿cómo se suponía que debías saber qué hacer? No se preocupen por ello, chicos. No estoy enojado ni nada con ustedes por todo lo que pasó. Y espero que podamos seguir siendo grandes amigos. Ash, no estás ayudando a que me sienta menos culpable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!